Música Cuéntanos un poco lo que nos vamos a poder encontrar aquí durante estos días en la Atelier. Bueno, esto yo creo que va a ser un lujo y ojalá todo el mundo pueda venir a disfrutarlo porque cada día vendrá un chef con estrella Michelin a preparar platos en donde el café sea uno de los ingredientes. Hoy realmente para la presentación hicimos todo este juego con el cine porque por supuesto estamos en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. Pero bueno, yo creo que va a ser un lujo realmente poder venir y disfrutar de estas delicias que preparan estos maravillosos chefs seleccionados por Nespresso. El cine, el café y la gastronomía. ¿Qué relación tienen entre ellos? Bueno, creo que muchísima. Creo que en la historia del cine son muchos los títulos que encontramos en los que realmente hay un vínculo muy especial entre el café y la gastronomía. Creo que hacen un tándem perfecto el café y el cine. Hoy además nos habéis enseñado varios platos relacionados con el cine. Sí, sí. Hemos hecho una selección de siete películas en las que el chef Rubén ha diseñado unos platos inspirados en estas películas. Hemos tocado Desayuno con Diamantes, My Blueberry Nights, Coffee and Cigarettes, Como Agua para Chocolate, Menú Degustación, Bon Appetit, Memorias de África. Eres una chica que ha venido varias veces ya aquí al Festival de Cine de San Sebastián. Además, como jurado el año pasado de Horizontes Latinos, también vas a presentar una película. Sí, presenté una película ayer, Santuario, en la sección Cine Mira. Una película que hice el año pasado en el País Vasco Francés y País Vasco Español. Un punto de vista, una mirada de Francia hacia el conflicto de ETA en España en los ochentas. Y además tenemos aún cuatro películas que están en proyecto que entran a ver en la luz. Sí, sí, sí. Afortunadamente sí. Tengo el pendiente de estreno Ana, una película que rodé el año pasado donde interpreto el personaje de una madre bipolar que estrenamos ahora en el Festival de Estocolmo y de Estonia. Tengo Vientos de Cuaresma, una película de Félix Vizcarret que rodamos en Cuba ahora en julio. También el contenido El Silencio de la directora vasca Elena Taberna, que rodamos en Canarias y el País Vasco. Y la serie The Last Panthers, una serie dirigida por Johan Ren, que es uno de los directores de Breaking Bad, que rodé entre Serbia y Londres. O sea que sí que tengo ahí varios estrenos pendientes que vienen en camino. No.